¿Te lo esperabas o no? No, la verdad es que no, no me lo esperaba, porque el 2016 para mí siento que fue un súper buen año en cuanto a contingencia, a estar siempre metida en la noticia y en la noticia a través de Así Somos, también de Minas al Poder, por qué no decirlo, que se enojaban un poco cuando salían Minas al Poder y Así Somos, o ponían solo Minas al Poder, pero no, no me lo esperaba, porque yo soy súper camiseta, cuando estoy dentro de un programa o de un trabajo específico, a mí me decían, tenés que pararte de cabeza, yo lo hacía, tenés que hacer esto, yo lo hacía, cuando me ofrecieron la de todo, lo conversé con los productores de Así Somos, me dijeron, vamos, va a ser súper bueno el programa, yo lo hice, entonces como no, la verdad es que no me lo esperaba para nada, al contrario, a mí se me dijo que se me iba a renovar todo el 2017, entonces estaba súper relajada en ese sentido. Ah, lo de la de Betón fue ahora hace un, a principios de diciembre, o sea, fue 20 días después para casa, digamos. Claro. ¿Tú sentiste eso como una chocura, así? No sé si... Porque no, pero espera, para, si el 3 de diciembre te están dorando la píldora y camiseteate, y hagámosle por eso, y el 23 te están diciendo que no hay más contacto, igual... Yo me sentiría. Es que no estoy, la verdad, sinceramente... A lo mejor yo soy muy sentimental. A lo mejor puede ser, la verdad, yo sinceramente no estoy sentía, yo siento que así es la televisión, que uno tiene como... ¿Cómo se me? Te usan, como por decirlo de alguna manera, hasta el punto que tú les sirves, y chao, si viene, si hay otra chiquilla, más guapa, mejor... O sea, te usaron. Sí, un poco, sí, la verdad es que sí, yo sí lo sentí así al comienzo, o sea, cuando recién me salí de la red, sí, me sentí así un poquito. Sí, me usaron, ya no, pum. Sí, chao para la casa. Pero está, pero... Porque si te hubiesen dicho... Lo que pasa es que yo tuve... Yo estoy especulando, pero está buena la especulación, es entretenida, mira, porque tampoco nos dañamos a nadie, son conversaciones de amigos. Si el 30 de noviembre te dicen, oye, sabés que viene lo de la de tonto, pero nosotros el 2017 no vamos a contar contigo, no, te queremos hasta fin de vernos. Es que no se me dijo eso. A mí me dijeron, te queremos el 2017. Ya, es que ahí es donde llego yo, ¿qué te usan? Te pregunto, te sentí, te usaste, y tú me decís, sí, me usaron, porque hubo, entre comillas, un engaño. El trato de palabras es válido. Pero, pero... No, no, no. El trato de palabras, si fuera por eso, a mí me hubiesen subido el sueldo hace mucho tiempo. Ah, también la tenían ahí con que le iban a subir todos los meses. No, lo que pasa es que a mí, hablando súper acá al sonquitado, a mí un productor que se fue del Así Somos me había subido el sueldo. Llegó otro productor y me desconocieron del trato de palabras. No, pero es que ya está en el que lo que dice el programa. Entonces, claro, yo seguí porque me dieron como la autorización, el permiso para hacer minas al poder, lo que a mí me convenía mucho, tanto mostrando mi trabajo y también económicamente, y me dieron como la autorización para hacer minas al poder. Entonces, yo seguí y lo dije pasar. Pero después cuando me dicen, te queremos el todo el 2017, como por el mismo sueldo, pero vamos a traer a tal persona que le vamos a pagar tanto, y me lo dicen. Entonces, yo digo, ¿ah? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Porque es hombre o por qué? Yo llevo un año acá. Primero me dicen que sí, después me dicen que no, que me lo suben, que no me lo suben. Entonces, ¿para dónde va la micro? ¿Qué onda? Entonces, yo dije, si no me lo subían, yo me iba de Así Somos y no me lo subieron, entonces me fui. Ya, pero en medio de este proceso hubo desencanto de tu parte también, porque cuando uno ya empieza en esa cuestión chica de que tenías que subirme porque me habían prometido a mitad de año que esta cuestión, también hay un poco de desilusión, ¿no? Es que hay un poco, sí, obviamente sí, hay un poco de desilusión, básicamente, porque, insisto, yo soy súper camiseteada con un programa. Entonces, yo estaba súper camiseteada por el Así Somos. Y quiero que les vaya bien, y quiero que los que lo seguían, no es que están, se luzcan y que lo hagan increíble. Pero, claro, desde mi punto de vista, sí me sentí un poco decepcionada con las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!